Muy, pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra Copa Apertura Azul Fez 2014. Nos invitamos a recorrer un camino junto a todos los protagonistas que se darán cita en este escenario. En el día de hoy, nuestra apertura fue realizada por el grupo Soul Dance a cargo del profesor Claudio Gabriel Jiménez con su reggaetón adulto. Para esta ocasión contamos como jurado y les damos una cálida bienvenida con un fuerte aplauso al profesor Emiliano Medina, profesor Claudio Gabriel Jiménez, profesora Ana Aguilera y la maestra Giselle Salomé. Ellos serían los encargados de evaluar las distintas dos esquinas y al finalizar el certamen estarán a su disposición para darles sus respectivas devoluciones. Todos los participantes en esta competencia serán evaluados considerando los siguientes aspectos. Técnica y ejecución grupal o técnica solo en caso de solista. Coleografía en presión grupal. Espíritu escénico o presencia escénica. Utilización del espacio y manejo grupal. Musicalización, carisma, indumentaria, accesorios y equipamiento comestuario, creatividad, montaje. Todos los participantes recibirán a través de sus profesores quienes tendrán nuestro trofeo de cortesía las correspondientes medallas de participación. Más beneficios, gentileza de azul producciones. Asimismo destacaremos en las categorías infantiles, juveniles y adultos los siguientes aspectos. Mejor técnica, mejor vestuario y creatividad. El gran premio final será por partida de hoy. O sea que entregaremos dos copas aperturas, una mejor solista y otra mejor grupo. Como les dije, vamos a recorrer un camino juntos. Así que comenzamos dándole la bienvenida a la localidad de González Catán. Presentada por la escuela de danzas árabes. Validana Casme, acá Rodríguez la profesora, y Maridana Sabidora. Fuerte la pausa y disfruten del show. Hola, soy Maridana Sabidora. Estuve de danza árabe desde los últimos años. Hace un año acusé con el profesorado. Trabajo en todas las edades. Y están más que invitados a ser parte de este bello grupo que se está formando. Y bueno, se trabaja todo en la danza árabe en general. Y se desgaste en clase de educación, que es muy pronto en esta próxima, para estar trabajando. Y bueno, los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!